Mari, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida a Meganoticias. Hola, buenas noches, Connie, gracias por tu oportunidad que me dan de entrar aquí a tu redifusora y al auditorio que me permite también entrar a sus hogares. Buenas noches. Oye, a ver, estamos pasando un 30 de abril, un día del niño, y bueno, pues seguramente que tienes mucho que platicarnos al respecto. Mira, estuve en unos eventos ahí con algunos niños conviviendo. Yo quiero decirte que de las propuestas que trae Alejandro Aviles, que son para mí muy importantes, es que se le dé la oportunidad a la mujer de tener esos programas que nos han quitado, esa oportunidad de trabajo para que se vea reflejado en el buen trato a los integrantes de la familia. Si una mujer está empoderada, se le dan las herramientas, pues por supuesto que los niños van a tener mucho mejor calidad de vida, y eso es lo que yo estoy percibiendo ahorita. Fíjate al que ando aquí caminando en los eventos del Día del Niño, que todavía hoy tuvimos uno por la tarde, y pues sus caritas felices, ¿no? Pero si le damos esa gran oportunidad a la mujer, de verdad, yo estoy consciente con la esperanza de que va a mejorar nuestro desarrollo en el estado de Oaxaca. Totalmente de acuerdo. Digo, hay tiempos para obsequiar regalos, para disfrutar el Día del Niño con los niños, pero también hay problemas muy fuertes para la niñez, para la adolescencia de Oaxaca, María. Claro, por supuesto que estoy consciente de esa situación porque la estoy viviendo, porque la estoy escuchando cada día que camino y que tengo más reuniones y que veo que la ciudadanía está respondiendo al llamado que le hacemos de escuchar las propuestas de Alejandro Avilés, pues yo siento de cerca las necesidades, y las necesidades de verdad siguen siendo las mismas, pero ahora con más voces, que regresen oportunidades, que se le den las becas a los niños, los desayunos de tiempo completo, el seguro popular, una consulta, cuánto te está costando ahorita, una canasta básica, cuánto te está costando. Entonces, por eso yo insisto en escuchar las propuestas de Alejandro Avilés. Trae inclusión él cuando tenga su gobierno, inmediatamente va a ser la inclusión del apoyo real, pero real, tiene que ser real el apoyo a la mujer. Y pues yo estoy muy de cerca de ellas, me dicen que quieren que yo sea su vocera, que yo soy la que le hable al candidato, por supuesto. Digo, yo al final del día yo hago un resumen de las resumenes que tengo y de las peticiones y se las paso al candidato, y en base a eso están hechas las propuestas. Yo vuelvo a insistir, si un integrante de familia está mal, pues por supuesto que la familia va a estar mal. Vuelvo a insistir en que se le dé realmente las herramientas a la mujer. ¿Para qué? Para que tengamos un mejor desarrollo de los ciudadanos. Los ciudadanos, Mari, te están diciendo que seas la vocera, ¿no? Imagínate el nivel de responsabilidad que te están depositando, porque son muchos los problemas que hay básicamente para las mujeres y sus niños. Entonces, ¿qué le dices a la gente del Istmo de Tehuantepec? ¿Dónde te ubican? ¿Cómo pueden contactarte, Mari? Mira, me pueden contactar a través de mis redes, estoy como Mari Avilés, pero lo más importante es que yo estoy yendo también al interior de la República, estoy yendo a las ocho regiones, y ahí es donde yo también hago el contacto de cerca y vuelvo a sentir lo que ellas están pidiendo. Lo más importante en esto es que votemos por Alejandro este 5 de junio. Trae la mejor propuesta para la mujer, para el hombre, para el campo, para los jóvenes, para los adultos mayores, para los niños que tienen alguna discapacidad. De verdad, confíen en que Alejandro Avilés no va a fallar. Pues esperemos verte pronto por el Istmo de Tehuantepec. Nos dio mucho gusto escucharte, Mari Corona. Gracias a todos por el estado y un gran abrazo. Buenas noches. Muy buenas noches.